Música Con mi calabazo voy por el camino Con mis tres tabacos abro amanecillo Llamo de mi casa en la madrugada Cuando el sol se oculta voy por regresar Música Con la luz de luna en mi soledad Muy triste en el alma me pongo a cantar Llamo de mi casa en la madrugada Cuando el sol se oculta voy por regresar Música Con mi calabazo voy por el camino Con mis tres tabacos abro amanecillo Salgo de mi casa en la madrugada Cuando el sol se oculta voy por regresar Cosa, doña Aurelia Ritmo carroso Como dice Ritmo carroso Ritmo carroso Oh, tonto, papi Paya pinto Gracias por ver el video.